Horóscopo de Géminis para hoy, 10 de junio. Si en el trabajo Géminis encuentra un buen ambiente laboral, podría tener un avance bastante importante que beneficiará la productividad profesional y económica que permitirá a Géminis encauzar el éxito laboral este año. Hoy el temperamento de los nacidos bajo este signo del Zodíaco podría exaltarse ante un inesperado contratiempo que alterará, otra vez, los planes este verano. La oscilación de los astros provocará cierta inquietud sentimental en Géminis que distancia a su pareja. El diálogo será lo ideal para saber hacia dónde va la relación. Si Géminis está soltero, el buen humor y el talante enérgico de Géminis hará que conozca a alguien interesante con quién podría llegar el amor. Géminis tendrá tiempo para desconectar y equilibrar su salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.